La DIPROVE logró recuperar 2.500 autopartes de vehículos y capturar a los integrantes de tres bandas criminales dedicadas a esta modalidad. La banda denominada los camioneros de Puente Piedra fue descubierta al interior de un inmueble, cuando ultimaban detalles para concretar el desmantelamiento de este camión de placa ASL 874, el cual había sido robado a mano armada tan solo horas antes. En la intervención fue detenido un sujeto a quien también se le encontraron paquetes de droga. Y se ha montado un operativo, logrando intervenir a Ronald Bedón Hernández, 36 años, alias El Mono, un sujeto con amplio prontuario policial. En el mismo distrito, la organización criminal, los partidores de Copacabana, fueron hallados cuando sustraían las autopartes de este vehículo Toyota Hilux. El auto de placa D8C 852 fue objeto de robo agravado hace un mes en el distrito de Comas. El conductor fue interceptado y encañonado por dos sujetos que se llevaron la camioneta. Franz de la Cruz y Alexandra Silva fueron detenidos por la policía. Pero también son sujetos de alta peligrosidad estos dos sujetos. La modalidad de ellos es de que hay mujeres en esta organización que se prestan, paran las camionetas para que los jalen y posteriormente los llevan a unos lugares oscuros y ahí es donde los asaltan. En el distrito de La Victoria, estos dos delincuentes también se dedicaban a desmantelar vehículos robados y fueron encontrados en flagrancia seleccionando las autopartes de un vehículo Mercedes-Benz que fue robado hace tres meses. Una vez que los vehículos son robados, lo llevan a corralones. Es ahí donde comienzan a seccionarnos, a cortar los carros. Quienes integraban estas bandas criminales ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía.